¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, cuando no tenemos manga, así es, traemos un Preguntas y Respuestas de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión, como siempre, hay preguntas bastante interesantes, así que las estaremos respondiendo y analizando, por lo que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y en primera instancia, comenzamos con Cristobal Taiba, que nos dice, hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas. Número uno, ¿cómo crees que sea la técnica maldita de Kashimo la que se guarda para su cuna? Yo tengo la teoría de que es una especie de transformación que reduce la vida de Kashimo entre más se usa, y por eso se la está guardando, ¿pero qué opinas? La verdad es que no me estuve nada descabellado, como sabemos, Kashimo mencionó que esta es una técnica que solo puede usar una vez, por lo que muy probablemente sí ponga en riesgo su vida, aunque será altamente poderosa. Honestamente, una transformación me parecería adecuada, sobre todo cuando se hizo la referencia de Killua y Kashimo, así que tal vez podríamos ver una transformación estilo Killua. Es decir que Kashimo, al activar su técnica, potencia sus habilidades físicas al máximo, llegando a compararse con la velocidad del rayo. La verdad es que se me haría muy interesante este estilo de pelea, sobre todo porque la mayor parte de lo que vimos de Kashimo fue prácticamente combate cuerpo a cuerpo, así que una potenciación física como su técnica final podría ser bastante viable. Número 2 nos dice, ¿crees que Noritoshi tenga algún power up en esta parte de su colonia? No se me ocurre alguna idea ahorita, pero espero que sí, porque es un personaje con mucho potencial. Y bueno, desde mi perspectiva, creo que es muy claro que Noritoshi tendrá importancia en este arco. Hablando en primera instancia del power up, sabemos que este tiene la técnica de manipulación de sangre, por lo que podríamos verlo desarrollarse más en este ámbito. Tal vez de igual manera utilizar una técnica en la cual él prácticamente use toda la sangre de su cuerpo, y a pesar de ser una técnica arriesgada, tenga muchísima potencia. Por otro lado, creo que uno de los puntos más resaltantes de Noritoshi es su inteligencia. Así que probablemente, si es que no vemos un power up de su parte, tal vez sí lleguemos a ver que genera una estrategia para derrotar a Naoya, o tal vez se encuentre una debilidad. La verdad es que después de ver como Kenyaku le arrebató el puesto de líder del clan Camo, creo que este personaje tiene que reivindicarse de alguna manera, ya que Kenyaku lo ha subestimado notablemente, y este tiene que demostrar su potencial. Y bueno, la tercera pregunta de Cristóbal es ¿Qué pelea te gustó más? ¿La de Yuta o la de Hakari? No me decido, ambas me parecen excelentes, pero en algunos aspectos una supera la otra. La de Yuta me parece mejor en dibujo, coreografía y final, pero la de Hakari me parece mejor en estrategia y originalidad. ¿Pero cuál te gusta más? Saludos desde Chile. Y bueno, la verdad es que sí es una pregunta muy complicada. Honestamente, a mí me fascinó el regreso de Yuta y verlo pelear ya mucho más experimentado ha sido sensacional. Yo me quedaría con la de Yuta, aunque como lo mencionas, la de Hakari también para mí fue una de las batallas más originales y espectaculares de Jujutsu Kaisen. Así que tal vez me decanto por Yuta, pero solo porque el personaje me cae mejor. En términos de combate, creo que las dos fueron buenísimas, pero bueno, eso sí, ya lo dejo a decisión de cada quien. Y ahora pasamos con la pregunta 2, que es de Spartan Somber y nos dice Hola Pokedra, tengo dos preguntas relacionadas con Ángel, ya que cuando Megumi iba a acabar con Remy, Megumi ve a su hermana, desaparece a su perro y Ángel aparece con Megumi. Bueno, aquí van mis preguntas. ¿Cómo crees que funcione la técnica maldita de Ángel? Y bueno, por lo que se nos ha explicado, básicamente su técnica maldita es la de anulación. Eso lo digo porque ella será la liberadora de Satoru Goujo, o al menos eso creo. Así que las cosas tendrían que ser un poco más complejas. Y probablemente ella tenga que tocar el cubo para liberar a Satoru. Siendo de esta manera que el resto de hechiceros tendrán que protegerla hasta que logre su objetivo. Por otro lado, también Sparta nos dice ¿Crees que la hermana de Megumi es el recipiente de Ángel o es otra persona diferente? Y bueno, la verdad es que esta pregunta se me hizo bastante interesante. Como sabemos hasta el momento, no hemos sabido nada de la hermana de Megumi. Pero sí sabemos que algo debió ocurrirle. Y como ya hemos visto en otros casos, al parecer hechiceros de la era antigua, han estado llegando a este mundo ocupando a algunos humanos como recipiente. Por lo que se me haría bastante lógico que realmente Ángel y la hermana de Megumi sean la misma persona. También debido a lo que vimos respecto a la aparición de Ángel frente a Megumi y como ella fue capaz de calmarlo. Esto directamente también generaría un conflicto entre Megumi ya que él quiere alejarla del combate. Pero realmente ella sería la clave para liberar a Satoru Goujo. Entonces las cosas se pondrían mucho más complejas. Honestamente esta idea me parece sensacional. Y tal vez podría generar un conflicto entre Megumi y los demás. Llevándonos así a la posible corrupción de Megumi. No lo sé, esto me suena interesante. Pero bueno, ahora sí pasamos con la pregunta número 3 que es de Un poco de mi vida. Y nos dice... ¿Crees que Hakari y Kashimo hayan hecho un contrato maldito vinculante? Si es así y Kashimo encuentra a Yuji sin estar en modo Sukuna lo mate. O esperará a que se transforme. Y bueno, la verdad es que veo bastante probable que sí hayan hecho un contrato. Aunque debido al encuentro que tuvieron anteriormente. Supongo que los dos confían entre sí. Por lo que tal vez no sea necesario hacer un contrato maldito. Por otro lado, yo había comentado el hecho de que tal vez Kashimo intente enfrentar a Itadori en determinado momento. Pero también tomando en cuenta que el verdadero objetivo de Kashimo es enfrentar a Sukuna. Y es decir, el más poderoso. Muy probablemente a pesar de encontrarse con Itadori no decida enfrentarlos. Sino que lo hará en el momento en el que Sukuna más poderoso se ha liberado. Creo que eso sería lo más lógico. Ya que no tendría sentido que Kashimo haya esperado tanto. Para enfrentar a Itadori quien no es tan poderoso que el Sukuna contra el que quiere pelear. Pero bueno, continuamos ahora con Santi Quaker. Y nos dice... Hola Poke, número 1. ¿Te gustaría que se hable más del clan Inumaki? Porque para mí sería interesante. Y bueno, la verdad es que esto sí me llamaría la atención. Ya que sabemos que este clan tiene una de las técnicas más rotas que hayamos visto. Por lo que posiblemente podría guardar algunos secretos bastante importantes. Pero bueno, todo esto se podría aclarar con el regreso de Inumaki. Y la segunda pregunta de Santi nos dice... ¿Si Hakari va a curar su brazo? Al parecer, ¿no le podría curar el brazo a Toudo? Y bueno, sí, la verdad es que eso me llamó la atención. El hecho de que Hakari está muy despreocupado por haber perdido su brazo. Por lo que muy probablemente pueda recuperarlo sin tanto problema. Y ahora hablando sobre la situación de Toudo. El principal problema es que es mucho más sencillo curarse a sí mismo. O usar energía maldita inversa en tu propio cuerpo que en el de alguien más. Como se nos ha mencionado en otras ocasiones. El hecho de usar energía maldita inversa en el cuerpo de alguien más es muy complicado. Y hay pocos hechiceros que tienen la capacidad de hacerlo. Por lo que si Hakari utilizara algo como lo que hace en su dominio. Sabemos que él realmente no domina la técnica maldita inversa. Sino que la curación se hace en automático sin que él sepa cómo sucede. Por lo que no estoy muy seguro de que también pueda curar a otros. Aunque dependiendo del método de Hakari, tal vez sí sea posible. Y bueno, ahora continuamos con la pregunta número 5. Que es de Sebastián Rojas y nos dice... ¿Crees que alguno de los hechiceros del pasado podrían darle pelea o incluso derrotar a Gojo? Y bueno, a pesar de que efectivamente debo reconocer que han aparecido hechiceros extremadamente poderosos de la época antigua. Yo creo que Satoru Gojo está en otro nivel incluso comparado con aquellos hechiceros. Ya que como sabemos Satoru Gojo es un caso excepcional. Debido a que tiene una de las técnicas malditas más poderosas la cual es ilimitada. Pero todavía esta se combina con los seis ojos lo cual es algo que no logra darse con frecuencia. Rompiendo prácticamente el equilibrio en el mundo de la hechicería. Y siendo declarado como el más fuerte de todos. Además si se está comparando el poder de Satoru Gojo con el de Sukuna al 100%. La verdad es que dudo mucho que haya hechiceros que puedan equiparse a este nivel. Al menos eso pienso. Pero sin duda esto podría aclararse cuando veamos pelear a Kashimo. El cual al parecer nunca encontró un rival. Y tiene la idea de que podrá enfrentarse al mismísimo Sukuna. Así que sin duda Kashimo es uno de los hechiceros más fuertes que ha existido. Y ya veremos su máximo potencial. Pero bueno pasando con la segunda pregunta de Sebastián nos dice. ¿Qué tan fuerte consideras que es Naoya ahora que es una maldición? Y bueno la verdad es que me ha dejado bastante sorprendido el aumento de poder de Naoya. Ya que como recordaremos en su primera batalla contra Maki. Este no tenía ni la más mínima oportunidad. Él fue superado colosalmente. A pesar de que Maki ya había estado peleando por bastante tiempo. Estaba cansada y herida. Y aún así Naoya no era rival para ella. Pero en este momento nos percatamos de que la velocidad de Naoya se ha incrementado muchísimo. Además de que no sé cuántas otras capacidades o habilidades haya podido desarrollar. Gracias a ser una maldición actualmente. Por lo que a mi parecer en este punto Naoya ya podría ser considerado una maldición de grado especial. Y ya veremos cuando la batalla esté mucho más completa. Cuál es su verdadero nivel de poder. Pero sin duda alguna por lo que nos ha mostrado en este punto. Es un enemigo a tomar en cuenta. Y bueno ahora pasamos con Ángela Espinosa que nos dice. Hola sus reviews son mis favoritas. Tengo tres preguntas. Número uno. ¿Cómo es que Panda pudo regenerarse él solo? ¿Usó energía maldita? Y bueno la verdad es que esta pregunta es interesante. Honestamente yo creo que más adelante se nos dará una explicación más concreta. Pero de primera instancia yo creo que sí. De alguna manera su cuerpo pudo regenerarse a sí mismo. Tal vez sea como lo comentamos anteriormente. El hecho de que los restos de los núcleos destruidos de sus hermanos pudieron combinarse con el de él. Para así formar un ser completamente diferente. Y esta sea la manera en que Panda logró regenerarse. Pero bueno la segunda pregunta de Ángela nos dice. ¿Crees que Miwa será una traidora en los siguientes capítulos? ¿O que culpe a Kenyaku por la muerte de sus amigos? Yo no creo que Miwa sea una traidora. Aunque podría ser una teoría interesante. Ya que sabemos que Miwa tenía una relación muy estrecha con Mechamaru. Yo pienso que será más la segunda opción. Es decir quiere venganza contra Kenyaku. Aunque no sé si sea un personaje tan relevante. Pero debido a que apareció en esa viñeta después de la batalla de Yuta. La verdad es que creo que algo importante sí hará. Aunque no estoy muy seguro de que es. Y bueno la tercera pregunta de Ángela nos dice. Ya que no se nos ha confirmado que Inumaki perdió los brazos. ¿Podría estar en una de las colonias? Les mando un gran saludo. Muchos saludos Ángela. Y bueno yo creo que sí. Sabemos que hay muchas colonias que aún no vemos. Y muy probablemente en cada una de las colonias. Hay hechiceros tanto aliados como enemigos. Y ya iremos viendo si se revisan las 10 colonias. O probablemente solo sean algunas. Yo honestamente creí que después de la batalla de Hakari. Ya íbamos a pasar a un contexto mucho más completo. Para saber que había en cada colonia. Pero al parecer seguimos por el camino de examinar cada una de ellas. En esta ocasión observando a Maki. Así que no descarto que por ahora el camino sea el mismo. Es decir presentar cada colonia. Con sus respectivos aliados y enemigos. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta de Santi Ragnarok. Que nos dice. Hola Pokedra. Espero que estés muy bien. Mis preguntas son las siguientes. ¿Qué crees que haya pasado con Megumi? Después de que se encontró con la chica Ángel. Y bueno yo creo que en primera instancia. Ella va a curar sus heridas. Y posteriormente platicarán un poco. Megumi tal vez le proponga la idea de liberar a Satoru. Y después veremos lo que sucede. Aunque como ya lo mencionaron. El giro de que Ángel sea la hermana de Megumi. Podría ser bastante interesante para la trama. Por otro lado pasando con la segunda pregunta. Nos dice. ¿Crees que su cuna llegue a despertar nuevamente en este arco? Y si la respuesta es afirmativa. ¿Qué crees que hará? Y bueno sabemos que hay dos métodos. Para que su cuna reaparezca. Número uno. Es por el contrato que hizo con Itadori. El cual le da el derecho de tomar el cuerpo del mismo. Durante un minuto. Aunque durante este minuto. No podrá asesinar ni herir a nadie. Cosa que honestamente lo restringe muchísimo. Pero yo creo que su cuna lo ha hecho por alguna razón. Y personalmente creo que es. Para realizar lo que tiene planeado con Megumi. Y honestamente no estoy muy seguro de lo que hará. Pero creo que si su cuna estableció. Ese tipo de contrato. Es por una razón. Y claramente. Otra de las formas en las que su cuna pueda liberarse. Es que aparezcan los dedos restantes. Creo que también esta es una de las posibilidades más grandes en este último arco. Y yo creo que sí o sí llegarán a ocurrir. La pregunta es. En qué ambiente podría llegar a suceder. Tal vez en el momento en el que Itadori necesite más poder. Tenga que consumir el resto de dedos de su cuna. Para de esta manera intentar salvar a sus compañeros. Aunque obviamente esto podría establecer un gran riesgo para él. Y su cuna tal vez se libere. Ya que sí creo que Kashimo va a cumplir su sueño de enfrentarlo en algún momento. Y para que se dé el su cuna contra Kashimo. Tendríamos que tener una liberación de su cuna mediante los dedos. O al menos esa es la mejor opción. Pero bueno sin duda las cosas se van a poner muy interesantes. Ahora pasamos con la pregunta 8. Que es de TV071998. Y nos dice. Saludos Pokedra. Seré breve. Con lo que se ha visto acerca de los rituales inversos. Hakari, Yuta, etc. Que tanta posibilidad existe de que Novara y Nanami hayan sobrevivido. O al menos Novara. Y bueno la verdad es que la situación de Nanami se ve bastante compleja. Ya que su cuerpo estaba prácticamente destruido. Aunque después de lo que vimos con Hakari. Es decir si se aplica la suficiente energía maldita. Alguien puede prácticamente volverse inmortal. Las posibilidades aumentan ligeramente. Pero honestamente para Nanami. Hay un 1% de probabilidades. Y 99% de fe. Por otro lado con Novara si lo veo mucho más probable. Creo que ella simplemente estaba al borde de la muerte. Así que en este caso con la ayuda de la energía maldita inversas. Si podría curarse sin tanto problema. Pero bueno no lo se. Si realmente Nanami llegara a regresar. Te voy a pedir disculpas por no haber confiado en ti. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 9. Que es de Moisés Ángel. Y nos dice. Hola Poké. Saludos desde Colombia. Amo tus videos. Muchísimas gracias Moisés. Aquí va la pregunta. ¿Crees que Maki esté al nivel de Toji? Muchos dicen que Toji es más fuerte. Pero creo que Maki estaría un poco encima. En cuanto a habilidad tal vez. Porque hay que recordar que Maki siempre le tocó entrenar. Por su falta de energía maldita. Siempre buscó la perfección en combate. En cambio Toji siempre tuvo la restricción divina. Por lo que todo se le hizo más sencillo. Y tal vez no entrenó tan arduamente como Maki. Por eso pienso que en habilidad Maki es mejor. En fuerza puede que no. Por lo que Toji es hombre. Y pues genéticamente los hombres tienden a ser más fuertes. Pero no sé. ¿Tú qué dices? Y bueno la verdad es que tu análisis me parece bastante interesante. Pero yo pienso que debido a que Maki apenas acaba de recibir estas nuevas habilidades. Se le hará un poco más complejo llegar a controlar su nuevo cuerpo al 100%. Por ejemplo anteriormente siempre usaba lentes para ver a las maldiciones. Pero en esta ocasión como sabemos al igual que Toji. Gracias a sus sentidos puede detectarlas. Mientras que como dices Toji tuvo su restricción divina por mucho más tiempo. Y llegó a dominarla a la perfección. Es por eso que yo creo que en ese aspecto Toji tendría la ventaja. Es decir por el dominio de su cuerpo. Mientras que Maki apenas está perfeccionando su técnica con ese nuevo potencial. En cuanto a si hay diferencia de fuerza física por el hecho de ser hombre o mujer. La verdad es que creo que estás en lo correcto. Pero a mi parecer desde el punto de vista de Jujutsu Kaisen ya los han igualado en cuanto a poder físico. Como vimos en algunas viñetas anteriores prácticamente ya se nos decía que la fuerza física de Maki y Toji era la misma. Y yo también quiero creer eso. Aunque como lo mencioné a mi parecer Maki sería inferior. Por el simple hecho de que no ha dominado todavía las capacidades totales de su cuerpo. Pero conforme vaya peleando más va a perfeccionar todo esto y va a mejorar. Y sin duda Maki tiene el potencial de superar a Toji. Eso es lo que creo. Y bueno ahora pasamos con la última pregunta que es de Daniel Shacon y nos dice. ¿Qué opinas acerca de que después del arco actual se muestre uno en el que haya una guerra entre todos los estudiantes de Jujutsu? Y otros hechiceros contra los peces gordos con el fin de cambiar de una vez por todas las reglas del mundo de la hechicería. Y bueno la verdad es que veo poco probable que esto ocurra después de Kenyaku. Yo creo que ya al mostrarnos que Kenyaku tiene el poder sobre los altos mandos y sobre el clan Camo. En este mismo arco final vamos a ver esta guerra. Yo supongo que Kenyaku va a manipular a una gran facción de hechiceros y a los altos mandos. Y esa guerra va a explotar en este mismo combate final. Ya que a final de cuentas por lo que estamos viendo en el arco se está armando una enorme cantidad de aliados. Hemos visto como los estudiantes se están reuniendo además de que cada uno de ellos está juntando compañeros que se encuentran en las colonias. Por lo que a mi parecer ese sería el desenlace. Kenyaku con todo el poder que ha reunido actualmente contra los estudiantes y sus aliados. A mi parecer sería espectacular. Y no estoy muy seguro de quién será el encargado de acabar con los altos mandos. Aunque creo que todos esperamos que Goujo cuando sea liberado acabe con ellos sin ninguna piedad. Pero bueno ya veremos lo que sucede al final de Jujutsu Kaisen. Y sin duda alguna las cosas se ponen cada vez más intensas. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoza, Agustín Alejandro, Alejandro, La Estadal Mora, El Cojo Gamers, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.